Iniciamos un nuevo campeonato mundial de recreo, señoras y señores, el tipo dijo el viernes, yo quiero arrancarlo, yo lo voy a arrancar, me he guardado los mejores videos para comenzar el campeonato interplanetario, interoceánico de este recreo. Rodolfo Gravina, todo suyo, maestro. Tengo que preguntar un par de cosas, Tano. No pregunte tanto. Porque también ha pasado de que digan son solamente tres videos. Tres videos y un bonus. Aparece alguien con ocho videos. Claro. Entonces, digo, vamos, vamos respetando reglas. Cháver. Queremos saber quién es el jurado, estamos interpelando. Hay dos grupos, no, el jurado no, no, no lo decimos porque ustedes saben que después lamentablemente se dan ciertos episodios que no nos gustan. Y esta semana quienes compiten, nosotros cuatro y Cháver. Y Cháver, exactamente. Y Agustina que va a tener la chance. Agustina, ¿estás bien? ¡Aquilado! Volvió Fernando Díaz, pero no sé si te diste cuenta. Sí, sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Rodi, ¿puedes congelarla, por favor, te lo pido? ¡Congelado! Bueno, inicia Rodolfo Gravina, primera instancia, dos van a pasar a las semifinales y comienza nuestro querido compañero, Rodi. Chicos, cuidado cuando vayan al shopping. Hay peligros, peligros. Sobre todo las escaleras mecánicas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bueno es que llegó ahí, este, ¿quién es ese hombre? ¿Qué vestimenta, no? El video. El asistente de escalera mecánica. Y se va. El asistente. No sonado. Apareció todo preocupado, pero... Rodi, honestamente, me causa más gracia. Lo del hombre, niños. Mirá cómo le queda un traje para arriba. Sí, pero mirá, él llega muy preocupado. Ay, ¿qué puedo dudar? ¿Qué puedo hacer? Yo le ayudo, señora. Y seguimos con... Se viene la temporada de verano, chicos. Esto es una recomendación para todos los que nos están mirando a esta hora de casa. No se pueden fusionar posibilidades cuando uno va a la pile. O sea, si te tirás de cabeza, te tirás de cabeza. Si te tirás por el tobogán, te tirás por el tobogán. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. O sí. ¿Qué haces? Pará, ¿esta no es la nena que vos mostraste o de Chaver la semana pasada? ¿Que le erraba la pileta? No. No, es la misma. Ahora creció, papá. Es muy bueno, Rodi. Es muy bueno este video, pero vos sabés que estamos en el campeonato. En el campeonato no hay piedra. En el campeonato no hay piedra. No se emitió esto. Este video se emitió hace un poquito. No se emitió, chicos. No inventés. No. ¿No empezás a inventar? Chicos, si el conductor va a ser parte, no puede empezar a manipular. Ya empezamos mal, Tano. A ver, no te enojes. Agarro el... No te enojes porque después te llegan las amenazas. Te enojas y después te llegan las amenazas. Escuchame lo que te quiero decir. Ojo. Perdón, para que te identifiques, Tano. ¿Sí? ¿Cuántas neuronas tiene un pajarito? ¿Y cuántas neuronas tiene un ser humano? Y no sé. Sobre todo si el ser humano es... Si sobre todo el ser humano es hombre, puede pasar esto. A ver, mira. El pajarito sabe que el círculo va en el círculo, cuadradito en el cuadradito. ¿Es un cuervo? Sí, señor. El triángulo en el triángulo. Muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Pero el señor... Nunca robó el Tetris. Claro, pero yo no puedo creer esto, chicos, sinceramente. Ahí viene la chica, me parece. Esto explica todas las cosas, chicos. Claro. Y la chica le dice, ¿qué está queriendo? Se mire, no me entre la maleta. Claro, dice. No hay otro avión con más. Y la chica le dice, da lo vuelto. Chicos, la verdad, este... Es brillante. Perdón, es brillante. Es muy bueno. Está bueno. Es brillante. Que te estés identificando y eso te juega en contra, tal, no solamente. Te lo cojo, amigo. Yo no he dicho nada. Te has dicho mucho. Ya te conozco. ¿Sabes cómo te conozco? Es bueno, pero bueno. ¿Qué es eso? A ver, ¿bonus track ahora? Chicos, bonus track. Ojalá que el bonus track la rompa, te digo. Si vas a un desfile, que la protagonista sea la modelo. No vos. No querías llamar la atención, la mujer, ¿no? No lleven chicos a los desfiles, chicos. Pero me gusta porque ella no quiere llamar la atención, quiere pasar desapercibida. No, 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 yo quiero decir algo. No puede ser que no sepamos quién es él. No, no, no puede ser. Es soborno. Te digo que ya está Cristian Diveta mirando cómo arrancó. ¿Cuánta plata me ofreció? ¿Este tiene algo para decir esa lista de este recreo o no? No sé, porque lo delroyo como que está un poco enojado, así que... Y ahora a ver, soy contrincante de él, así que... Bueno, está, no estoy enojado. Ahí está, mira. Yo le miré a la cara y viene y está diciendo... ¿Cuánta plata me ofreció Agustina? No, si va a participar. La semana que viene. Hay que tener paciencia nada más. Pero está mirando como diciendo, ¿esto es el recreo? Me da la sensación a mí. Agustina. Bueno, está bien. Erroni, dejémoslo en manos del jurado, ¿te parece? Porque no... Es el que vale. Es verdad, es el que vale. Y encima es una persona muy conocida a ti. Mira. Entonces prefiero que no lo sepas. Ok. ¿Por qué lo sabés vos? ¿Cómo? ¿Por qué vos lo sabés? ¿Por qué? Porque... Porque esta no lo sabe. Y bueno, porque me enteré. Y siempre mete algún amiguito, ¿viste? Ahí se arma el circo. Me enteré, chico, me enteré. Ahí justo venía por los pasillos, escuché y supe quién era. Pero bueno, veremos qué opinión tiene de este pésimo recreo, Rodri, que has presentado. Nosotros no podemos opinar, no podemos decir nada. Más allá de lo malo que ha sido, será el jurado el que determine o no Agustina, ¿no? Nosotros no podemos decir nada. Yo no diría jamás nada. Nunca sobre un recreo tan malo. Claro, que nos haya parecido muy mal a nosotros, que no tiene nada que ver con lo que decide el jurado. Así que, Rodri. Está congelado. Muchas gracias, eres muy amable. Porque además uno espera no influir en un jurado que seguramente está pensando que es el peor de los recreos. A quién le importa. Yo jamás quisiera meter ficha con un jurado, pero un jurado que busca más nivel.